Es importante porque uno nunca quiere hacer doble clic en el icono de su software y quiere seleccionar en qué proyecto va a abrir. En su defecto es escribir guión P y el nombre del proyecto para abrir directamente el pantalla. Eso es importante. ¿Y esto para especificar cuál es la ruta del proyecto? Yo puedo cambiar la ruta. Si no quiero que esté en la informática, es el número 12, yo le pongo menos B y puedo modificar el camino de la ruta. Me lo ve entre comillas. Si pones P y tu proyecto, también puede tener la ruta. Si pones P y no puede ser el proyecto, ya que se desachó. Los científicos son particiones del listo. Si yo puedo realizarlo, por ejemplo, de seleccionar los proyectos. ¿Cómo se debería cuando le pones P y no puede ser el proyecto? Podría ser el proyecto. ¿Por qué no tiene que ir este? La realidad es que tiene así como el PSD 12 y el slash user. Si tú quieres cambiar la ruta, ¿cómo va? Ahorita es así, A-B, A-C, informático, PSD 12 y user. Pero si tú quieres cambiar esa ruta, acá es el 60. ¿Una la ruta? Vamos a ver el clave con ellos. Gracias. 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 ¿Por qué no hay condicionado? 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 ¡Expl shelves! Por ejemplo, cuando tu programa lo tiene que identificar una variable haciendo referencia a la misma variable pero con otro nombre en este servicio que se llama expresión de variables manipular esa variable configurando la plataforma pero sin que mantenga la naturaleza como tal o sea simplemente el nombre por ejemplo lo que hicimos nosotros en el caso es utilizar una variable que se conviene por medio de bombas de ser o sea ya tenía una fuente en el campo y nosotros tenemos que cambiar esta variable tiene que ir a otro entonces utilizamos una presión para cambiar el nombre y al llegar a la estafa de tiempo y poder meter esta variable en la estafa de tiempo hacia otras para que pueda ser leído y eso se puede hacer con las impresiones y ir bien rápido a la estafa y ojo cuando tú quieres hacer este sistema de impresiones esta impresión es un archivo que tú puedes modificar desde exceso en este caso es otro archivo entonces tenemos un archivo de variable que es un archivo de inflexión porque si tú eres un archivo y lo cargas te organizas y ahora somos uno del tiempo y como hay una onda no se puede desarrollar de repente una persona puede desarrollar todo lo que son las expresiones de variables otra persona puede desarrollar el árbol de variables en general y la que otro puede aceptar desde el técnico pueden interactuar con una persona para cumplir un fin en el servicio de presiones análisis de datos cuentas de usuarios e-mail data análisis archivos y lo que respecta archivos hace referencia a todo lo que son un base de datos ay disculpe chicos ¿hasta qué edad tiene un cuadro aquí? cada una porque reciente me dijo que a las 11 hubiese parado no 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 se nos va a pasar 12 12 ya en lo que respecta a en la parte de archivos hace referencia a lo que es una base de datos una base una base de datos instalada en el mismo computador donde se pone en el escenario debe ser configurada entonces es un punto que tenemos que saber cómo configurar una base de datos cómo cómo generar la estructura que va a tener un dato dentro de la base de datos o sea si va a tener la gente el nombre de la variable la calidad de la variable la estampa de tiempo todo eso corresponde a una que es una especial en una base de datos y eso lo vamos a hacer el más empleado que que se recomienda también la estructura de la 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 y tendencias los esos son son archivos de propios de la base de datos que no son mostrados en la de la de la hay una pestaña que dice que está en la parte superior que está en editar al hacer clic en la última pestaña de esta barra de herramientas van a encontrarse con un herramienta que se aplica y control van a aplicar no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no el problema era que como ya tenemos un dibujo establecido en la misma proporción que ya no se va a escalar entonces como si era un cuadrado cuando tú lo checaron un cuadrado entonces claro hay que tener siempre bastante cuidado saber tu resolución de qué tamaño todo es cada parte o sea los dibujos se dibujan en tamaño y proporción a la pantalla donde van a encontrar y no deberían estar si van a hacerlo en la ropa o sea por uno de iguales a la edad pero esta es la opción que tenemos para poder escalar una pantalla a un sistema pequeño o a la presunción que usted tenga a la pantalla de mamá en este checkbox ¿cómo está el árbol de proyectos? el árbol de proyectos demuestra o sea en el cuadro anterior que vimos en el anterior dispositivo donde se reúne cada uno de los oficios que este software tiene ¿cómo se impositó en el ver y en este acuerdo general de proyectos? primero que van a ver va a ser el aspecto general del árbol de proyectos donde están los todos los que son dominios naturalezas y digital los dominios y naturalezas se utilizan en su mayoría es una característica de una vallera para poder asignarles un grupo de trabajo que por lo general está ocupado en zona claro eso es un aspecto más general una naturaleza que un dominio por ejemplo comúnmente lo que yo hago es este si tengo varias áreas de una planta creo creo dominios diferentes y les asigno a ese grupo de variables que pertenecen a un área que tengo un dominio en especial por ejemplo chancaba todas las variables de chancaba les asigno un dominio todo lo que se ha movido les asigno otro dominio mientras que si tuviera dos procesos los circuitos los circuitos los circuitos los circuitos los circuitos los circuitos haciendo lo banalgo por lo que tenemos en el equipo sobre los circuitos entonces crearía la naturaleza circuito 1 dominio tal o circuito 2 dominio tal o sea de esa forma es como se hace o sea el filtro de alarmas se utiliza bastante para alarmas y para poder alucinar los variables por área vamos a hacer la creación de esto el dominio es más grande que el área de la naturaleza la naturaleza es un aspecto más general que el dominio naturaleza ¿y cuál más general dijiste? naturaleza son términos que más leves son los circuitos o los circuitos y los dominios como diríamos el chancado o perteneciente a lo que es la naturaleza la primera naturaleza que te da el dibujo de naturaleza por ejemplo chancado dominio circuito 1 y circuito 2 lo que se hace para la gestión de agua porque en el baño de la alarma no configuran lo que es naturaleza que dominio quiere lo que trae solamente las alarmas al área naturaleza o sea ese término lo encontramos ahí así se llama nature nature y dominios los dominios áreas son sí y yo en español en inglés no en español ¿cuál es el hecho en inglés? ¿en inglés ha dicho Jesús? sí yo estuve en el tiempo de en español Yo soy un español, pero porque mi cliente es peruano. O sea, que el alcance que debe tener este video es la audiencia peruana o de habla hispana. En el siguiente punto, por ejemplo, va a haber todo lo que son los baileos de comunicación nativo que eso va a tener. El primero de todos, el primero que citan aquí, en la lista, es el OPC. Y el siguiente, el siguiente drive al activo es, le llaman el FIC, que hace la gestión de redes a través de la tarjeta de red de tu PCT. O sea, todo lo que salga a través de tu tarjeta de red, por lo que impide por tu tarjeta de red, se hace en este punto. Por lo que se quita. Por ejemplo, uno de los más usados es el OPC. ¿Dónde? Se configura en este punto. Después vienen los protocolos de las redes eléctricas, ¿no? De su estación. Este es el IEC, ¿no? Todos los que son los IEC. IEC, IEC 60, 870, 5, 104 o IEC 104. Y los del F3. Y el protocolo para las postulaciones eléctricas especializadas, que es el IEC de muchos años. ¿Qué es eso? En el cambio, es el... Ahí veo el OPCT. El R6B. Es el 7 de cine. El S7, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El S7, ¿no? El S7, ¿no? ¡Gracias! 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 También lo vamos a hablar después de que es una especie general. Justamente por filtro de, por filtro de naturaleza si lo mínimo tú puedes llegar a hacer un conteo general de las variables de las armas activas de número 0. Y eso se logra con la herramienta de síntesis de alarma. ¿Ah, ya te tienes que hacer alarma? Sí. Aquí tú puedes asignar... Básicamente son variables contadoras. Que tú le vas asignando filtros por jerarquía, por naturaleza o por dominio. Y tú puedes realizar el conteo de las armas activas de un proceso o de una ley especial. ¿Cómo se llama ese íntesis de alarma? No sé si se ve. ¿Qué es eso? Mientras no se ve. Estamos en el que quiso explorar, ¿no? Sí. Todos tenemos. Y luego, el siguiente punto son los archivos. Los archivos. O sea... ¿Qué es lo más de esa opción que está en el árbol de variables? De las variables, ahí uno dice este árbol de variables. Variable tree y después... Ahí sale la variable que es kernas e interna también. Claro. Ahí dice... Cuando yo ahorita estaba así porque no tenía barrera de kernas. No tenía nada. No tenía nada. ¿Dónde dice sistema está más kernas? Sí. Ahí va a tener una sistema. Dentro del sistema hay otras carpetas. Sí, hay más carpetas. Hay que sumar en el sistema. Si a veces está activa, si no lo está... Ah, ok. Este, todo lo que es... Por ejemplo, cuando tienes una conexión OPCP con... Con otro... Con otro... Un equipo. Usted va a asignar una variable para que te diga el estatus de... De la conexión. Ajá. Y eso no hay que interno. Ajá. Y otra cosa más, cuando... Cuando se utiliza conceptos de replicancia y redundancia. Se asignan... Este... Se asignan una variable para determinar el estatus de una... De una otra computadora. Ajá. Son variables internas que son configurables. Claro. Ah, sí. Para ver los clientes. Para ver los clientes. Para ver los clientes. Por ejemplo, nosotros... Nosotros... En un apartado... En nuestro encabezado... De nuestro... En nuestro encabezado... Nosotros... Este... Ponemos una animación, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las P.C. que están activas? O cuál P.C. se encuentra... Se encuentra... En el B. Con los equipos que están en la red de control. O sea, las redes aguasadas. O sea, cuál... ¿Cuál P.C. está conectando datos del proceso? Ajá. Es una especie específica como adquisición de datos. Sí. En el nivel más bajo. En la que la adquierco. Sí. O sea, ¿cuál de ellas se encuentra conectada con el control? Claro. Nosotros... Seis... En una... De una... De varios niveles. Con servidor remotante. De varios servidores. De un servidor primario. De varios... Maestro. Que se va a usar más en... Las barreras del sistema. Sí. Bueno... Un sistema que está muy... Sí. Ajá. En todo lo que es aplicaciones administrativas. Eso vamos a ver. Sí. Ya. El siguiente apartado son los archivos. En crear una base de datos. O sea, nos han asignado un archivo. De la base de datos. Y llamarlo acá. De la base de datos. Es el logro aquí. En archivo. En archivo. De la base de datos. Reconoce la base de datos. Se ha creado un archivo de datos. Y ahí reciben todos los historios. El siguiente es la base de datos. Que reconoce que es SQL. Se reencrece. Y de muy bien. Los tres. Los grupos de tendencia. Que aquí se van a determinar. Por ejemplo. Este. Cuáles son los... Cuál es la frecuencia con la que una variable es historizada. Que son. Que son. Por lo general. Las variables que se necesitan mayor registro. no se reconoce en los tiempos el cambio nada más o guardando cada segundo todo eso, todo se configura en los grupos dependientes las variables con configuración de histórico pueden definir los grupos y determinar cada y cuando un tiempo se va a estar guardando en la vacina y luego lo que son acciones resalta lo que son eventos y ciclos cuando una variable alcanza un valor programado podemos nombrarlo como un evento que podemos mostrar en un panel de alarma y los cíclicos los que son los cíclicos los cíclicos son una configuración que se le hace a los scripts para que se determine con qué frecuencia se activan que por lo general si quieres que un script esté corriendo continuamente entonces es un cíclico de un segundo y 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 con 20 y 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 si tú ves 25 es porque está en comunicación si tú ese programa el cliente le pones y a todas te deja abrir el programa y ya lo pueden ver y ya lo pueden ver él cuenta eso él va a esa columna y le cuenta ¿cuántos hay que no sé de ti? si son más de 25 no abre te dice en el secuelo pero si una regla es solamente interna puedes usarlo pero eso nunca lo dije por ejemplo acá me parece a mí en una columna 3 y en otra columna 0 ¿qué? es un nivel de comando esto es de la X hasta la A eso es un nivel de comando esos no son relevantes para creación no es relevante es de 15 para mí los fondos no son iguales como se puede empezar más a la derecha ¿qué es la Dabu? Dabu 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 ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no son ¿qué es lo que pasa? a ver ¿qué es lo que pasa? Dabu Yo copio toda la fina ¿Te creo? La algece esa ¿Te creo? Si ¿Qué pasa? Uno Es todo Ya Jesús, ¿y cómo haces? ¿Cómo van a meterlo? ¿Cómo lo guardan? ¿En qué paréntesis guardan? Lo cierran A ver... Espera, pero el primero tiene que acomodarlo ¿Puedo saber que el otro no va a ser sujeto? ¿Puedo saber que el otro no va a ser sujeto? ¿Puedo saber que el otro no va a ser sujeto? ¿Puedo saber que el otro no va a ser sujeto? No, guarda el otro no va a ser sujeto No digo que el otro no va a ser sujeto No digo que el otro no va a ser sujeto No, no digo que el otro no es puerta Hasta la algece Mucha dice esta la jcea Hoje dice, es duro la pasión ¿Nunca cambie? affe Hasta la gc La afingación del leon Para mayor información refierta San Pati Gracias. 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 ummer, aquí tenemos comias de Goma. Gracias. ¿sibro? Alemán. ¿por qué? Gracias. Gracias. Goma. no lo ha guardado con modificado con goma, lo ha guardado con .dat, ¿cierto? el mismo archivo que había salido en PENAC, ese se ha guardado porque yo le hago, no le voy a guardar ¿no? ¿cómo? no le voy a guardar y dice que se va a perder la data, sí oye, pero ese archivo... si no le voy a guardar, 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 no le voy a guardar si es algo así, no le voy a guardar aquí no le importa ahora si va a prender en frente dice que hay algunas características de su libro si, pueden perderse si, va a prenderse pero marquemos pero mi ex se le puso a prestar 200 Mb ¿cómo tú ves el... ¡es un taladro! ¿no? ¿no? no, 33 caballitas has hecho mucha idea ¿qué haces en tu plan? acá no hay es independiente, no, pero... jajaja no es mucha espero que alguna ubicación no crezca porque es una porción de la virtual en las hojas busquen el peglo es independiente, es como un archivo es que tú has alargado 200 Mb mil líneas para acá acá no tienes hasta el jefe mira no hay un archivo no hay un archivo si, va a abrir 27 gracias ya está no, no, como no se dice solo uno no, 19 y ya está ahora es 100 ¿cuántos sonidos? 200... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡z!!! Mínimo el máster ¿le viene a hacer bonas? si es... O el se da mucha pesad, 200 Megas 200 si... que sabe... ¿Por qué de borrar todos los amigos? Se es un Dios, se crea el... ¿El vice es un moneda en la base? Toda la base ya está se jamás... ¿Qué pasa lo ha dado? Nunca ha visto una base de eso, es un único Macro ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Si le dejaré una línea para copiar un áfilo? No, 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 no. ¿Y al lugar de ese? ¿Cómo que quieren cierre? ¿Aquí ponen el teléfono? ¿Raro? No sé por qué no le escuchan. ¿No puedo compartir? ¿No tengo hambre? ¿Ah? Guarda, sí, a ver. ¿Viste ahí lo empezamos, no? ¡Ay! Fernando, ¿está siempre formando lo guardado? Ahí se empieza a 200 megabytes. Al cierre y a ver los tiempos. ¡Ah, la mierda! No lo puedo decir. Y con más comprensión, pienso que es ahí la línea nomás. Es una fila. Es muy trágico. Puedes hacer cosas que el profesor no dice. Es un archivo. Es un archivo. Es un vacante. Es una copia. Sí. Así es. Porque él no ha movido algo y ya no siente nada. Entra en bucle el Excel. Se lo jalaba hasta la columna. Y una macro pesa tanto. 200 megabytes. ¿Van a seguir en la tarde, no? Ah, otra sesión. No, no, no piden. No piden la sala. Para mañana. Para mañana, pues, otro más. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Esta variable. No. No. Te va a faltar bien. Te va a faltar bien. Más rápido. Sí. Lo mejor es que... Lo mejor es que... Es que grabe. De repente te va a decir más fáciles. Nosotros vamos a irte. 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 Todo. Corre y graba. Y ya... ¿No se han borrado las máquinas? No se han borrado las máquinas. 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 Ah, mira. Claro, mira. Mira los miembros. Mira cuantas mañuelas se han creado en sus sopas. Una planta de hecho. Una planta completa. se ha demorado ya ha pedido perdón ya creo es bueno es importante también Jesús lo que son dibujitos es la de menos no, pero mira mira, mira solo son 270 nada más o sea no es mucha data es que mira y no sé por qué el examen me ha pesado es un registro ¿cuántos millones de pesos 250 pero pesa mucho sube eso es demasiado para texto nada más no, eso es no, no, no vamos a probar el potencial de la especie de vida un milagro la sujeta no usa ¿qué edad? tú lo haces con gas no, no no, no no, no no, no no, no por eso o sea ahí lo tiene mucho curso no, pero así o sea mira, lo que me ha pasado o sea ya mi Excel ya está corrupto ya 200 megas no, no no, no por eso o sea ahí está nada ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿le enseñanza? creen vacas copia no chanquen no chanquen no chanquen este por lo de Nexa nos reunimos si no es mañana el jueves vamos a hacer una simulación del campo Jesús sentado en su PC tocayo en nuestro punto vamos a hacer una simulación de lo que vamos a hacer allá para ver cómo vamos a hacer la comunicación entonces ajá y nos vamos a perder varios casos ¿quiénes dos? ya cuatro semanas mira ah, va a probar bien ya ya ahora debía ser entonces una semana para cada semana ¿el próximo año? no sé va a robar mucha escucha a mi disco ¿tú es que yo sabía? te vas a hablar oh, pero mira ¿qué crees ese señor? ¿un charazo? ¿a alguien le gusta el kiwi, sandía pues mira el kiwi, ¿no? mira el kiwi es ese el norte de la ciudad así nada, esto me gusta melón, sandía cepillo ¿me gusta un poco? ¿me gusta un poco? sí ¿por qué tanto? un día no como plata no presta no presta no presta no presta no presta no presta eso no esto no esto es tuna no es tí eso es peludo no es peludo es que la espina no me gusta muchas gracias